Voy a presentar al primer invitado que es la escuela de fútbol, el mirador nos visitó, Sebastián. Muchas gracias por venir al programa y cómo estás tanto tiempo. Hola, Ricardo. Buenas tardes. Un gusto venir al programa y ya hace un año que nos vimos acá. Sí, me acuerdo que fue la misma semana cuando se iba... el tema de la cuarentena, que justamente ustedes habían preparado todo para la primera fecha, pero se suspende el torneo. ¿Fue así o no? Fue así. Suponimos todo ahí y bueno, fue largo el invierno y toda la etapa que no se pudo jugar y volvimos en febrero cuando vino de vuelta el calor, arrancamos con los prejuveniles y después con los infantiles. Claro, y ustedes jugaron con los que son los prejuveniles el campeonato de verano. Y cómo les fue por el 2020, que obviamente no se pudo ir, pero solamente los chicos se movieron de su casa. Pero vos, ¿cómo viste a los chicos para jugar ese campeonato de verano? La verdad que para los chicos fue una linda experiencia y para nosotros, que nunca habíamos hecho prejuveniles ni cancha de once. Muy lindo. La verdad que salieron entre los primeros cuatro, quedaron. Así que fue una linda copa, la digo maradona, caro masifo, y le dio mucha oportunidad para volver a moverse a los chicos y tuvo muy linda experiencia para ellos. ¿Y ustedes ya tenían esta prejuveniles o se arma directamente para jugar ese torneo de verano y si van a seguir esos chicos jugando? En realidad esos son los chicos que vienen en 2007 y 2008, ya vienen en el club y como para que tengan una despedida y empezar su último año en la escuelita y ver si podemos ver a futuro el tema de juveniles, arrancamos y fue una linda experiencia. Claro, y ya cuando se había terminado el campeonato de verano, ya se pensaba en el año pero vino la segunda ola, me parece que se había llegado para jugar la primera fecha no recuerdo ahora si la llegaron a jugar y nuevamente hay que volver para atrás. Sí, sí, se jugó la primera fecha y también habíamos hecho una tanda de amistosos de tres o cuatro partidos amistosos antes con todas las categorías infantiles ya nos estábamos acomodando, estábamos realmente con Dani y muchos papás que se acercaron y estaban haciendo el curso de ET a armar casi todas las categorías y ponernos a punto para lo que era el campeonato. Y bueno, hicimos una sola fecha y ahí tuvimos que suspender y esperar que esto siga adelante. Se suspendió lo que es el campeonato, pero los chicos pueden seguir entrenando. Ustedes hoy en día siguen con los entrenamientos. Sí, estamos viendo de seguir con los entrenamientos, pero bueno, el tema es que por una cuestión horaria y tener sol y la luz del día que no haya frío y eso. Se viene la época más frío y también se mezclan los chicos con el zumbo y son esas cosas que solamente van a ir viendo. Claro, entonces hacemos práctica a las cuatro de la tarde a las cinco y bueno, el día que tiene zum, esa semana no van, irán a la otra y por lo general son prácticas de cuatro o cinco nenes, no más que eso. Como para no perder el vínculo con la escuelita. Claro, y tuvieron baja de chicos por la pandemia o se sumaron más chicos. ¿Cuál fue la situación del mirador? Ambas. Se sumaron chicos nuevos y algunos han dejado de venir, otros por cuidados también, que es entendible. Tienen gente con factor de riesgo en la familia y hay que cuidarse. Gracias a Dios hemos hecho un seguimiento de todas las familias y en el club no se ha contagiado nadie dentro del club. Si han tenido COVID, pero no dentro del club. O sea, no han contagiado nadie dentro del club. Lo que le importa al mirador, lo que es su trabajo, que adentro del club no se contagia, que no se contagie nadie. Si después van a otro lugar y se contagia, es otra cosa. Claro, más que nada viene por cuestiones intrafamiliares o por trabajo de cada una de las familias o de la escuela, lo que fue. Pero dentro del club, gracias a Dios, no hemos tenido casos de COVID que se haya contagiado una categoría en particular. Siempre ha sido un nene de ahí, se ha aislado y seguimos sin inconvenientes. ¿Y los chicos entienden lo que es el protocolo, la nueva normalidad, las medidas, se puede trabajar bien? ¿Los chicos entienden eso? Sí, hoy por todo lo que se ve los chicos entienden. Aparte se les toma la temperatura cuando entran, se les sanitiza con alcohol, tienen que llevar toda su botellita de agua, y tratar de tener los cuidados que tenemos siempre. Y como son cuatro o cinco chicos, están haciendo un trabajo de pelota o algo, que no hace que estén uno arriba del otro ni tengan un contacto físico. Igual jugando al fútbol, el contacto es mínimo a veces. Sí, sí, a veces es mínimo. ¿Y los profes que trabajaron en la escuelita se pudieron quedar todos? ¿Hay alguna cara nueva? ¿Se fue alguno por la pandemia? ¿Cómo están en las diferentes categorías? La verdad que se sumaron muchos, son varios papás que se sumaron a hacer el curso de ET y acompañarnos, porque ahora más que nunca necesitamos que los grupos sean más reducidos y tener más cantidad de profes y de técnicos. Ahí está bueno para tener las categorías más administradas. Claro. Y como el 2020 fue un año muy duro para todos, pero al mirador, ¿cómo le afectó lo económico y cómo están en el día de hoy? Y económicamente nos afectó mucho porque no tenemos ingresos. Igual que ahora, tuvimos ingresos en lo que fue esta jornada de verano y ya dejamos de tener ingresos porque no cobramos cuota. Entonces eso se hace difícil. Pero bueno, a veces hacemos un bono en contribución o algo para los gastos que tenemos todas las instituciones, que son la emergencia, seguro de los chicos, la luz y varios más. Y también tuvieron la ayuda a lo que es del municipio y de Asisba porque la plata que entraba en Juveniles se decidió que vaya a las escuelitas de fútbol. ¿Al mirador le entró esa ayuda? Sí, sí, la ayuda de los 20.000 pesos nos entró. Con eso pagamos una parte del alambrado que nos habían robado el año pasado. Entonces tuvimos que hacerlo a las carreras de este año para poder hacer la primera fecha y la primera jornada, alambrar todo lo que era la cancha, que lo hicimos gracias a JAP, que está acá, no sé si se ve la propaganda, nos ayudó con el alambre y bueno, con esa plata de Asifo y otra que teníamos de club, pudimos arrancar el año con todo. ¿Lo que estamos viendo ahí en pantalla son indumentarias nuevas o ya las tenían desde antes? No, esta era para el año de la pandemia, después hay otras que hicieron la gente del ENER con uno de los papás de los chicos, nos donó la camiseta para el Día del Niño el año pasado, a la categoría 2011 y 2012 les llevamos la camiseta para el Día del Niño. Claro, hay camisetas que jugaron muy pocos partidos porque si fue en agosto de 2019, mínimo jugaron seis meses y después vino la pandemia, así que le falta más un poco de rodaje a esa camiseta. De hecho, a los chicos nuevos que hicieron el grupo LENER, que no los tengo ahí, tenía solamente la del arquero, no la pudieron usar hasta este año. Estuvieron el año pasado y muchos de encima crecieron, así que estaban ahí. La verdad que los chicos se recontracoparon y le dieron un regalo de Día del Niño a los chicos con la camiseta que fue algo muy lindo. ¿Y los sponsors siguen ayudando al escuelista o son más los padres que son los sponsors y tratan de ayudarlos en estos momentos duros? Sí, son los padres, en realidad son los padres los que colaboran y siempre te hacen llegar a alguna empresa conocida o ellos mismos y gracias a eso estamos subsistiendo y digamos, siendo mejor en el predio, también hay que mantenerlo, cortar el pasto y siempre, la verdad que los padres están siempre, como yo digo, el mirador es una gran familia y los padres son parte de esa familia y los chicos también, entonces son los que ven eso y ayudan todos los días. Si hay algún chico que nos está mirando, que está sin escuelita, ¿tiene la posibilidad de sumarse al mirador? Pregunto esto por el tema de la pandemia, de los protocolos y si hay lugar para sumar a algún chico. Sí, lugar siempre hay porque es un club con las puertas abiertas, pero bueno, ahora en este caso estamos con los chicos que tenemos y vemos si hay alguno otro más que puede, si quiere venir, se pone en contacto con nosotros a través del Facebook del club o me llaman por teléfono a cualquiera de los profes y no hay problema, siempre son bienvenidos. El tema acá es que los chicos estén haciendo algo, algún deporte que en este caso es fútbol y estén contenidos. Y también en el 2020 no hubo actividad y muchas escuelas sufrieron muchos robos, lo que sufrió el mirador es que le robaron el alambrado y ustedes lo tuvieron que volver a poner, no sé si sufrieron alguna otra cosa más. Sí, la verdad que nos golpearon mucho el año pasado, nos robaron el freezer, nos entraron cuatro veces adentro del club y después nos robaron los cables, las luminarias, todo suma y todo resta en realidad, bueno, así que ahora estamos también con ese tema, tenemos que acomodar el tema del alumbrado de las canchas, los reflectores los tenemos pero no han robado todos los cables y tenemos que ver una manera que no vuelva a pasar, hay que ponerlos de vuelta y seguramente habré que cobrar columnas, algo para que no los roben de vuelta. Y ustedes en el 2020 iban seguido y porque le robaron cuatro veces, no sé si iban seguido o esto pasaba a la madrugada. No, pasa a la madrugada porque el lugar así lo decía, pero bueno, ahora ya tenemos alarma, tenemos más seguridad, más luminarias en el predio, eso suma bastante. Claro, suma, justamente también en el 2020 el municipio le dio una cama de seguridad o es una alarma como hizo con la mayoría de las escuelas. Exactamente, el municipio instaló la alarma, así que estamos ahí conectados con el COM y eso es una gran ayuda porque cualquier movimiento o cualquier cosa suena la alarma y enseguida el COM lo tenés como respuesta. Y con la escuela que está al lado, ¿Menotti se ayudan entre las dos si pasa algo? Sí, nos avisamos, lo que pasa es que nosotros por lo general sí tenemos un lugar donde guardamos las cosas, donde vemos algo le decimos, mirá, pasó esto, fíjate que nos cortan los cables acá si tenés luz porque la otra vez están a cortar los cables con luz y todo, la verdad que una cosa... Son maldades que después a la escuelita recuperarlo le cuesta el doble. Claro, nosotros como tenemos disyuntores en todos lados, si ya salta la corriente y queda todo sin corriente es una cuestión de disilidad por los chicos, entonces ahí aprovechan, hacen un corto y... Y además que los chicos siguen, por ahora siguen entrenando, en el predio tienen que seguir manteniendo las cosas, cortar el pasto, están haciendo algo más en particular adentro del predio. Y bueno, hicimos lo del alambre y ahora tenemos que ver el tema de la luz, lo más importante es iluminar la cancha para que ni bien pasen los fríos, tengamos de vuelta la posibilidad de entrenar y hacerlo durante el día, porque el año dentro de un mes, cinco y media, ya es de noche. ¿Y el mirador sintió el apoyo de Asifo lo que fue en 2020? Siempre estuvimos comunicados con Asifo como estamos hoy en día, lo que pasa es que Asifo escapa a ciertas problemáticas que tienen cada una de las escuelas. Nosotros también nos acercamos a Unión de Clubes de Barrio, en donde estuvimos viendo cómo son las inquietudes de todas las escuelas, así nos han ayudado también a las entidades intermedias para regularizar el tema de la personalidad jurídica, que es algo que estamos tratando de volver a levantar, que estaba la personalidad jurídica en el club, así que estamos en estos días, calculo que ya con Mariano Zucco estamos viendo el tema de que nos manden los estatutos nuevos de provincia de esa personalidad jurídica y levantarla y estar ya en otras condiciones para poder recibir otros subsidios. Claro, eso es fundamental. Bueno, Sebastián, te quiero agradecer este tiempo y para que nos cuentes cómo estuvo este tiempo en el mirador, no sé si vos querés agregar o contarnos algo más de mi parte, te agradezco por venir nuevamente al programa. No, más que nada agradecer a todas las familias del club, a los papás y a las mamás que están colaborando, que pintaron el predio, que cortaron el pasto, que siguen apoyándonos, y la verdad que eso, no quiero dar nombres particulares para no olvidarme de nadie, pero la verdad agradecer a muchos de los papás que hacen que el club esté cada día mejor, y esos son los que son parte del club y los que lo forman. Buenísimo, te agradezco, como te dije recién, por venir al programa. Seguramente durante el año vamos a ir en comunicación para que nos sigas contando cómo está todo el mirador y cuando la pandemia mejore, seguiremos conociendo las diferentes categorías, así que estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Nos estamos viendo.